Bienvenidos al canal especializado en videovigilancia, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un video titulado La resistencia del cableado en CCTV, ya sea cable UTP de las diferentes categorías como cable coaxial de las diferentes categorías. Les comparto mi número de mi WhatsApp, si tienen alguna consulta, duda, desean realizar alguna cotización, algún asesoramiento, nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador y nos dedicamos exclusivamente a la venta, instalación y asesoría de todo lo relacionado a cámaras de seguridad. El objetivo de este video es determinar cuáles son las variables que se oponen al paso de la intensidad que tengo que tomar en consideración cuando voy a instalar un cableado ya sea coaxial o sea UTP. La ley de Ohm, muchas veces la hemos escuchado, hemos aprendido, pero no sabemos cómo utilizarla. Pérdida del voltaje y el amperaje. Esta es una pregunta que me pareció un tip muy interesante sobre la pérdida del voltaje y el amperaje materiales, conductores y no conductores. Vamos a hacer un resumen y algo de la experiencia que he tenido. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de unas cámaras que instalamos nosotros que se ve nítida en la noche. No tengo rayas, no tengo sombras, no salen como fantasmas. ¿Por qué? Porque se ha elegido el cableado adecuado, ya sea cable UTP o cable coaxial. Entonces, las variables que vamos a tomar en cuenta son la longitud, qué distancia, no es lo mismo poner una cámara a 5 metros que a poner a 200 metros o a 100 metros. La sección transversal, estamos hablando del diámetro, el ancho que debe de tener el cable. La temperatura, hasta qué temperatura puedo pronunciar, qué pasa si hay mucha temperatura. Y el material, el material que se va a hacer, si es cobre o es cobre con aluminio. Entonces, si nosotros tenemos un cuadro comparativo, a mayor longitud, mayor resistencia. Si pongo una cámara a 100 metros, significa que los electrones que van pasando, llamémoslo así, las imágenes que van pasando, no me van a llegar muy nítidas porque tengo mucha resistencia. El material, dependiendo de las características del material, hay unos cables que son más resistentes, que se opone, la fricción, como nos enseñaron en el colegio, no se opone al paso de los electrones y otros son más fáciles de pasarlo. A menor longitud, mayor resistencia. Por ejemplo, tengo que hacer una instalación en una casa, puedes poner, llamémosle entre comillas, un cable más económico. Si vas a colocar, es una cámara muy lejana, tienes que poner un cable superior en calidad. Entonces, ahí viene lo que es el término de la ley de Ohm. Recordemos que la ley de Ohm fue inventado hace más de 100 años, descubierto, perdón, hace más de 100 años, y el objetivo era saber que todos los materiales tienen resistencia. Entonces, tenemos un cuadrito fácil manejarlo. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Si yo tapo resistencia, me sale voltaje dividido para intensidad. Si yo tapo intensidad, me sale voltaje dividido para resistencia. Eso fue un gran descubierto. Cuando nosotros compramos un cable, nos dice diferentes categorías, diferentes características, y nos dicen que la pérdida es en 806.4 ohmios, que es el símbolo ohmios, por kilómetro. Muchas veces no lo entendemos. Para hacerlo sencillo, nosotros tenemos que instalar una cámara, una cámara, ¿no es verdad? Sabemos que en la cámara la vamos a hacer PUBE, lo vamos a mandar el voltaje, llamémoslo así, a través del mismo cable UTP, y nosotros lo alteramos a 20 metros, 30 metros, etc., y vemos sombras, ¿no es verdad? Viene un técnico con más experiencia y te dice, aumentale el amperaje, te dice. Pásale la fuente de 1.25 a 2, y pum, se te arregla. Pero, ¿qué estaba pasando? Lo que está pasando es que tienes 12 voltios que estás mandando por el cable UTP, y si estás mandando una fuente de 1.5 amperios, la resistencia es de 8 ohmios. Se están perdiendo algunos electrones, llamemos, se está perdiendo imagen, se te está metiendo basura, llamémoslo así, y no puedo. Entonces, al aumentar el amperaje a 2 amperios, tienes 6 ohmios. Mejora tu calidad de imagen. Si pones una fuente de 2.5, te aumenta, te disminuye la resistencia. Entonces, a mayor ohmios en un cable, que lo vas a hacer como puede, si tienes problemas de en la noche, se ve mal, le tienes que aumentar el amperaje. Entonces, la resistencia limita o se pone el paso de los electrones, tanto el amperio como el voltaje, que es la fuerza. Entonces, este es el tip importante. En un metro, esto es lo que comentan los eléctricos experimentados. La experiencia de ellos es que se le cae 0.3 voltios. Entonces, si tienes que poner una cámara muy lejana, vas a tener problemas del voltaje. Sobre todo, yo lo he visto en las cámaras PTZ, que inclusive le colocan cable eléctrico muy pequeño, número 18, número 20. Entonces, no le funciona bien la cámara. En 10 metros, tienes 3 voltios. En 100 metros, pierdes 30 voltios. Imagínate, pasas una cuadra, 100 metros, y tú ya sabes que no te va a llegar 110. Te va a llegar menos 30 voltios. Y cada 30 metros pierdes un amperio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces llegan y te compras los kits, ¿no verdad? Los kits y te vienen una fuente de 1.25 y te trae cable RCA de 30 metros, 5, 4 cables. O sea, es una locura hacer eso. Porque tú sabes que por cada 30 metros vas a perder un amperio. ¿Cómo vas a abastecer tanto? Entonces, ahí comienzan los problemas. Puede ser que en el día sí se te prenda. Porque consume medio amperio. Ni siquiera se te van a prender todas. Bueno, sumamos que se te prendan todas. En la noche se te van a apagar. Bien, entonces, con respecto a la sección. A la sección. A mayor sección, menos resistencia. Sección significa el ancho. Por eso tú tienes cable coaxial RG6, RGC11, RG59. Entonces, si tienes que pasar mucha distancia. Es preferible, por ejemplo, el cable coaxial es más grueso que el cable de red. Entonces, es preferible que le pases con el cable coaxial. A mayor sección, mayor diámetro, menos resistencia. A menor diámetro, menor resistencia. La temperatura significa que una vez vi que pasaban 110 voltios por un cable UTP. Es demasiado, no es hecho para eso. Se va a comenzar a calentar el cable y se va a dañar el cable. Tienes que considerar la temperatura otra variable. Ya que vas a tener pérdidas, pérdidas, pérdidas. El conductor, esto está muy de moda. O de moda, comprar bobinas de cables baratos. Aquí en el Ecuador la venden en 40 dólares, 50 dólares. Pero también tienes las bobinas que se llaman 100% cobre. Que vale 130, 140, 150, 200 dólares. Entonces, aquí nace el término de CSA. Cobre con aluminio. Entonces, para bajar el costo, bajan la calidad drásticamente también. Y lo mezclan el cobre con aluminio. Entonces, más barato es el cable. Más aluminio tiene. Es más resistente al paso de los electrones. Entonces, por ejemplo, en la experiencia mía. Una vez tuve que pasar que un distribuidor me dice ingeniero. Compre, compre por favor esta bobina que es buena. Yo le creí, para ser sincero. Barata, 50 dólares. Pero bueno, era para probarlo, ¿no verdad? Tuve que pasar aproximadamente 40 metros. Una camarita a 40 metros. La cámara no me encendía. Le hice POE, no me encendía, no me encendía. Tuve que cambiar el cable. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que depende de la distancia. Depende de la calidad del cable. Depende de la temperatura. Depende del diámetro. Es correcto la elección. En mi caso, en esa vez tuve que yo es... Cambiar el cable. Me acuerdo tanto, en la vida real le puse un cable eléctrico. Le pasé un cable eléctrico porque ya era muy de noche. Y no salía del problema. Entonces, eso era CSA. Cobre con aluminio. Entonces, dentro de los conductores. ¿Por qué siempre le ponen cobre? Porque el cobre, esto es de micras. Vamos a llamarlo así. Tiene, es en orden de paso de la corriente. Tenemos la plata y el cobre. No hay mucha distancia. Pero en la parte económica, sí. El aluminio, 77%. Entonces, lo saben mezclar estos dos. Para que, llamémosle, llegues a un 80. 0.8. Entonces, pero la calidad sí te baja. El oro, tienes menos conductor. El acero. Y el hierro. El hierro. Entonces, los no conductores. El plástico, vidrio, madera, tela, nylon, cuero. Entonces, haciendo un resumen. Con respecto a la longitud. A mayor longitud, menos, más resistencia. La sección transversal, a ti te interesa que sea grueso. Por eso es que tienes cable categoría 5, 5E, 6, 6A, 6B. Ya va a salir la 7. Te estaba hablando del diámetro que tiene. Pero, si tienes una distancia lejana. Y puedes coger o alimentar con parte eléctrica. Te sugiero que utilices coaxial. El coaxial es más grueso. Ya sea el RG, RG11 o el RG6. Y tenemos el material. El material es más conductor. Tiene menos resistencia. Estamos hablando del 100% cobre. ¿Cómo te das cobre? ¿Qué 100% cobre? Es simple. Lo abres. Sacas la chaqueta. Y miras que sea bien brilloso. Si es medio no tan brilloso, medio opaco. Significa que tiene mucho aluminio. Tienes que tomar en consideración. Bueno, espero que les haya gustado este video tutorial. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Ahí les comparto mis sitios web. Para que puedan ustedes es... Puedan ustedes... Es descargarse utilidades, herramientas, firmware, etc. Saludos.